¿Qué es lo que se recuerda al 24 de marzo? Es el Día Internacional de la Lucha contra la TBC, la tuberculosis, y estamos haciendo actividades de prevención y promoción, porque muchas veces la gente considera o piensa que no existe más la enfermedad y en realidad circula entre nosotros. ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Y es una tos con espectoración prolongada de más de 15 días, con fiebre, descenso de peso, cansancio, sudoración por la noche, y se detecta con un análisis de laboratorio, una baciloscopía y con placas. Y una vez detectado, digamos, la enfermedad, existe un tratamiento de seis meses con medicación y se va controlando con laboratorios la evolución de la enfermedad hasta que te dan de alta. ¿Y no tratar se puede causar la muerte? Sí, sí. En general, si vos realizás el tratamiento, estás bien, digamos, vas mejorando rápidamente. ¿Hay una edad, digamos, puntual o puede pasarla a cualquier persona? No, en realidad niños, adultos, no hay edades mínimas ni máximas. ¿Sí? Cualquiera puede contagiarse y en general también cuando hay una persona contagiada sucede esto desde los ámbitos cerrados, porque se transmite por las gotitas de saliva, y bueno, compartir mucho tiempo en un espacio cerrado con personas que están contagiadas. ¿Es que están en terreno, han detectado casos de tuberculosis entre la uva? No es habitual, no nos pasa todos los días, pero sí, en general los casos los detectamos en terreno. No es habitual, no nos pasa todos los días, pero sí, en general los casos los detectamos en terreno. No es habitual, no nos pasa todos los días, pero sí, en general los casos los detectamos en terreno. No es habitual, no nos pasa todos los días.